Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. Yo soy Rosaura para todas las personas que no me conocen. Me da mucho gusto que me estén acompañando el día de hoy, que les voy a presentar la reseña completa de todos los productos incluidos en esta caja de PR. Esta es una colaboración entre Rosy McMichael y Beauty Creations. Así que vamos a ver todo lo que está incluido en esta caja de PR. Y les confieso que es que estaba tan emocionada de realizar esta reseña que me olvidé de hacer la introducción. Así que la estoy filmando. Esto lo estoy filmando un día después que filmé toda la reseña. Así que bueno, se los adelanto para que no los vaya a pescar de sorpresa. Ahora sí, vamos a ver todos los productos de esta colección. Y por supuesto que no me podía quedar con las ganas yo de ordenar esta caja de PR de esta colección de Rosy McMichael con Beauty Creations. Yo ahí estoy firme dándole el apoyo. Ay, déjenme bajarla porque esto, mira, esto está firme. Hablando de firme, esta está firme, está sólida, está pesada. Y pues sí, yo le tenía que dar mi apoyo a mi queridísima paisana Rosy. Claro que sí, porque yo soy tamaulipeca de hueso colorado. También nacida y criada la mayor parte de mi infancia en Tamaulipas. Y pues también soy Valley Girl. Soy Valley Girl, soy de esa área de allá del Valle de Texas por donde vive Rosy porque allá viví por muchísimos años. El precio está increíble. 95 dólares, sí, 95 dólares por la caja de PR. Tengo entendido que ahorita están agotados la paleta de sombras. Esta colección también. No sé, no me he fijado si ya hicieron restock, pero hay algunas otras cosas porque venden diferentes bundles. Se tardó, se tardó dos semanas en llegarme. Digo, era de esperarse. Me hubiese gustado haberla tenido antes para haberse las presentado antes. Ya hasta quería mandarle mensaje a Rosy. Bueno, ¿qué digo mensaje? Ya hasta me quería arrancar para allá, para el Valle de Texas. Dije, aprovecho para ver a mi mamá y luego voy y le toco a Rosy. Imagínense ustedes. Rosy, vengo para que me des una colección. Apiádate de esta fellow tamaulipeca, por favor, de tu paisana. Dame una colección para presentárselas a mis Glamas Beauties. No te creas, Rosy. No soy una stalker. Aunque amo a mis Glamas Beauties, jamás me atrevería a hacer una cosa así. Es broma. Esta cajita de PR viene decorada, pero bien detalladamente. Las letritas en este color rosa dorado. Y bueno, pues la firma ahí también de Rosy. En todo le puso Rosy bordes. Le puso estos bordes en... Bueno, no Rosy. Rosy y Beauty Creations. Que le pusieron los bordes estos en rosa dorado. Los nombres a todo. La paleta se llama The Everyday Palette. La paleta de todos los días. En este cajoncito vienen el set de pestañas que se llama The Lash Trio. Y también vienen los dos kits de labiales que los puedes comprar también individualmente. Son dos delineadores, un labial en presentación bullet y también un lip gloss. Más adelante vamos a ver estos productos también detalladamente. Y bueno, pues aquí en la parte de abajo... Sí, ese ruidito lo hace al abrir el cajoncito, pero no me molesta para nada. Aquí abajo en este otro cajón viene el espejo. Es un espejo de líneas así muy clean. Lindo igual blanco con todos los detalles en rosa dorado. Se me hace de muy buen tamaño. Bastante cómodo. La verdad yo no sé cuánto lo vaya a usar. Porque yo me ilusiono, ¿verdad? Me ilusiono que puedo usar estos espejos cuando yo necesito espejos magnificados. Entonces, pues... ¡Ay, Rosita! Rosy, para la próxima pues un espejo así que tenga magnificado algo, ¿verdad? Porque para las segatonas así como tu servidora. Y aquí está la paleta, mira, para que la veas de cerca. Está hecha de cartón y está cubierta como que tiene una cubierta así como de gloss para que sea muy fácil de limpiar. Viene el espejo, también vienen los nombres de cada una de las sombritas. Son 30 diferentes sombras de diferentes formulaciones. Formulaciones mate, metálicas, mate con micro diamantina. Viene una de micro diamantina prensada que es esta Star, que está linda. Me encanta que vienen esos corazoncitos ahí en las sombras que vienen estampados. Y tenemos otras formulaciones así como satinadas también. Y otra cosa que me gusta mucho es que alrededor de cada sombrita tiene ese detalle así en rosa dorado. También me gustó que las letras son de muy buen tamaño porque yo he visto otras marcas que sí le ponen ahí las letras y los nombres y todo muy bien como para que uno nada más diga ¡Ay, no! Pues sí, ahí está todo bien. Pero ¿de qué sirve si las benditas letras parecen peregrinaciones de hormigas? Yo no las puedo ni distinguir. Nos discriminan a las que no podemos ver bien las cosas. Pero aquí lo hicieron muy bien. Vamos a ver ahora los swatches de estas sombras que te los voy a estar presentando de línea por línea. O sea, seis sombritas a la vez. Iniciando desde esta primera línea aquí en la parte superior y así sucesivamente me voy a ir hasta esta última línea. Esta primera tiene unas sombras de distintas formulaciones. Tenemos como esta primera que es Hello, que es una formulación mate. La siguiente es una formulación mate con micro diamantina mezclada que es la sombra que dice 5M, que significa 5 millones. A mí en lo personal estas sombras que tienen micro diamantina mezclada no me llaman mucho la atención. No me estorba la micro diamantina, pero no me llaman mucho la atención porque siento que al difuminarlas como que se pierde la micro diamantina. Esta tiene una micro diamantina muy, muy fina y así están formuladas el resto de la sombra. Los colores me encantan, me encanta la combinación de colores de esta paleta de sombras. Solamente tengo que decir de la sombrita esta Friend que al momento de levantarla se ve así como, se siente y se ve así como muy chunky, como si fuese así como polvosita. Pero ya al momento de aplicarla no es así. A mí no me importa cómo se realizan los swatches, no me importa la textura que tiene al momento de realizar los swatches. A mí lo que me importa es cómo van a desempeñar las sombras cuando las estamos aplicando en el párpado. Noté que algunas de las sombras, desde ahorita les voy a decir que tienen la micro diamantina, sí como que algunas de ellas se espolvorea pero muy mínimo y es la micro diamantina tan bonita que tiene. En esta segunda línea tenemos también variedad de formulaciones. Tenemos tres sombritas para ser específica de formulación mate y las otras tres también son formulaciones interesantes como esta que es Foco, que es una sombrita de formulación metálica de un colorcito así como Champagne. Y esta es una sombra muy bonita. A la luz del día luce preciosa, o sea, a la luz del sol luce linda. Es un brillo que tiene esa sombrita precioso, pero sí la siento que es bastante chunky comparada como por ejemplo con la formulación de Rose Gold que está en la primer línea. Por supuesto que son diferentes texturas, lo sabemos que claramente hay variedad, pero sí la sentí así como un poquito chunky, pero al momento de aplicarla se derrite como mantequilla. Con esta sombrita aplica eso de que less is more, de que menos es más porque no necesitas aplicar mucho producto para que te pueda cubrir ahí el área donde la estás aplicando. Es una mínima la cantidad que necesitas porque es muy amantequillada. Se derrite como mantequilla. Star es la siguiente. Es una sombrita muy bonita que también a la luz del sol se ve preciosa, preciosa. Esta está compuesta por micro diamantina prensada. Estas no son de mis formulaciones favoritas. En realidad este tipo de sombras no me gusta, no me llaman la atención. Esta en particular, la micro diamantina, es muy fina. He visto otras que la micro diamantina es así muy gruesa, pero esta en particular no. Y me gusta mucho el hecho de que la micro diamantina que tiene, además de ser muy fina, es de distintos colores. Tenemos inspiración que es esa sombrita en color matte, en color, perdón, mostaza, que es un color que le gusta mucho a Rosy. Y Nick, bueno, pues es de una formulación satinada muy bonito. El brillo de estas sombras es precioso. Vamos a la tercera línea. También tenemos aquí tres sombras de formulación mate, tres de formulación, le llamaría yo, satinada. Fancy me encanta. Déjame decirte que el color de esa sombra es en realidad un color precioso, precioso. Se me hace un color muy elegante, así como para realizarnos unos maquillajes así muy elegantes, con estos tonitos neutrales o más tirándole también a frío. Lo puedes utilizar. Chicos, también es una sombra de un color precioso. Me encanta. Tiene algo de cambio, así como que se ve como salmón y se ve como rosadita. Poses y Bee Vlogger son las últimas dos de esta línea de formulación mate, altamente pigmentadas como el resto de las sombras de esta paleta de sombras. Vamos ahora a la cuarta línea que inicia con Diego. Y estas en su mayoría son de formulación satinada. Solamente tenemos una que es de formulación mate, que es 2010, pero el resto son muy cremositas, muy lindos que están los colores de cada una de estas sombritas. Y esa última sombrita, déjame decirte, que me llama más que ninguna de esta línea, que es Seahorse. Todas me gustan, pero este color azul es un azul violeta precioso, que también se ve así como... Tiene un leve, un leve cambio. No es un cambio muy impactante, pero se ve así como un violeta como azulado y también así como plateado. Porque veo ahí que la micro diamantina se ve así plateadita. Y en esta última línea que inicia con diciembre, en su mayoría tenemos sombras de formulación mate, para ser específica 5. Y tenemos Aaron, que es de formulación satinada, ese color azul precioso que me encanta. Y algo que a mí me gusta mucho y que me dio gusto verlo en esta paleta de sombras, es que incluyan una sombra negra como esta profundidad. Y la cereza en mi pie, es ver que han incluido sombras de diferentes tonos de café. Eso a mí me ha encantado. O sea, ya para mí esto la hizo una paleta completísima, completísima. Todo, hasta ahorita, lo que he visto me ha gustado. Pero vamos a ver el performance, el comportamiento de estas sombritas. Vamos a ver cómo se comportan ahí en el párpado. Y aquí vamos a iniciar con los maquillajes. Este primer maquillaje que me realicé, me lo realicé utilizando las sombritas estas de tonos que tú sabes que me gustan mucho. Tenía que realizarme un maquillaje con tonitos cafés, con estos tonitos ocres. La primera sombra que me apliqué fue Hello, que es esta sombrita de un colorcito así como beige. Y continué con 5M y me la difuminé en la parte alta de la cuenca, bien difuminadita. Y me gusta que estas sombritas se difuminan sin ningún problema. No vi que en ningún momento, desde ahorita te lo digo, que alguna de estas sombras me quedara parchosa. Tomé transición para aplicarla ahí en la parte alta también de la cuenca. En el exterior de mi párpado y para darle más estructura, apliqué Latte, que es esta sombrita de un color café-chocolate. Y como que tiene un subtono así como rojizo, perfectamente bien, que se aplicó sin ningún problema. Me gustó mucho y lo noté en todas estas sombras de formulación mate, que se adhieren perfectamente bien una a la otra. Noté que al levantarlas sí están estas sombritas de formulación mate polvositas, pero no te puedo decir que tan polvosas como las de las paletas estas de Anastasia Beverly Hills. No, pero sí están polvositas. Estoy segura que después apliqué Poses para irle dando un degradado de color y también pigmentó perfectamente bien. Continué con tejas que es de esta formulación así brillante. La apliqué por encima con una brochita sintética y la apliqué primero en seco para ver cómo me funcionaba. Como que no fue un gran hit, un gran éxito. Siento como que no levantaba el suficiente producto. Después mojé la brochita y la apliqué con la brochita mojada y me resultó mucho mejor. Pero la mejor manera de aplicar estas sombritas es con el dedo y no vas a tener ningún problema. Se me espolvoreó un poquito la micro diamantina, pero no están resecas. Esto pasa no nada más con estas sombras, con sombras de otra, de cualquier otra marca que la micro diamantina se te espolvorea. Y finalicé con Friend, que ya les había mencionado yo que Friend se me hacía a mí como que estaba así como muy porosita. Como escamosita, pero al momento de aplicarla no me dio ningún problema y se aplicaron todas muy bien. Y bueno, vamos a pasar ahora al siguiente maquillaje que decidí utilizar estas sombritas que son así más, más lilas, más violetitas. Porque siempre me quedo con las ganas de jugar con esas sombras. Me voy siempre con estas, con las más cálidas. Y inicié también con Hello. Estoy segura que continué con esta sombra SMH, que es un color como rosa palo bonito, que sabes que a mí me gusta para aplicármelo como rubor. De una vez lo voy a hacer. ¿Para qué me estoy esperando aquí? Vamos a ver. Con manita ligera porque ve nada más. O sea, el pigmento que tienen estas sombritas es, mira, qué bonito el tono de esta sombra. Perfecto para rubor, como me lo sospechaba. Un tono muy versátil. Me encanta. Muy bonito. Después me apliqué 2010, que es esta sombra de este color así como Bogambilia, que también está altamente pigmentada. Sí encontré un problemita con estas sombras porque están muy pigmentadas. Le puedes llamar que es un buen problema, pero se puede convertir en algo no muy bueno si tú no difuminas inmediatamente estas sombritas cuando las apliques. Si lo que tú deseas es que te quede bien pigmentada, pero difuminadita, que no se te queden ahí los bordes marcados, aplica un poquito y difumínala bien difuminada al grado de difuminado que tú vas a desear. Yo cuando me removí las sombras, batallé un poquito, pero con mi desmaquillante de Clarins, con eso me las pude remover sin ningún problema. No me quedaron los párpados manchados en lo absoluto. Y bueno, pues después de estas me apliqué Red Wine y estas otras sombritas que son de estos tonos marrón. Estuve jugando con los diferentes tonos para irle dando ahí profundidad y luego después regresé a 2010 y la apliqué aquí en la parte inferior de las pestañas. Así que sobre estas mismas me apliqué Diego y chicos buscando que se oscureciera un poquito y me resultó bien. Al final el resultado jugando con estas sombras me gustó. Rose Gold ahí en la parte superior aplicándola, perdón, en el interior del párpado. Finalicé realizándome un delineado con esta sombra profundidad que es la sombra negra con mi brochita, mi brochita, mi brochita Yoshiki. Es que estaba pensando Yoshiki. Con mi brochita Yoshiki y me resultó perfectamente bien. Sabes que quedé muy sorprendida de lo altamente pigmentada que está esta sombra y quedé tan sorprendida con esta sombra negra que no me quise quedar con las ganas de ponerla lado a lado ahí como en un mano a mano con sombras del calibre de Hura, de Natasha, de Pat McGrath. Y aquí las puedes ver. Así que dime tú qué es lo que opinas acerca del pigmento de esta sombrita. Ahí lo vas a poder admirar. Vamos a recrear este maquillaje. Inicio con esta sombra Hello que ya me había aplicado un poco y ya se me había olvidado que tenía que filmar este maquillaje. Y la estoy aplicando con esta brocha Refer, número 02, digo Refer, pero es Refer, número 02 y nada más la aplico ahí muy pegadito a lo que es mi ceja. Y voy a continuar ahora difuminándome con la sombrita SMH porque deseo sombras que sean así como de un subtono más neutral, más frío, que no se me vea cálido. Ahora voy a aplicar Latte y la estoy difuminando muy, muy ligeramente también aquí en la parte alta de mi cuenca, muy, muy suavecito. A ver, vamos a ver si me alcanzo a ver. Ay, sí, sí me alcanzo a ver. Está bien ligerito. Este espejo no me va a cansar. Me gusta eso. Ahora me voy a aplicar con una brochita muy pequeñita. Esta es una Morphe que es 149, M149. Me voy a aplicar profundidad, que es la sombra negra, y me la voy a aplicar de poco a poquito para no hacerme un batidero ahí. Me voy a extender el delineado así como lo hice en este otro ojo. Y primero lo estoy trazando, pero vean ustedes la intensidad que tiene. Ve qué bonita luce así, mira. Nada más para dejarla como un delineador. Así lo hubiésemos dejado, ¿verdad que sí? Pero yo quería probar las otras sombras. Y ahora con esta brocha Refrain número 14 voy a difuminar la sombra hacia adentro. Quiero que observen ustedes cómo me ha quedado marcado ahí el delineado. Que aunque estoy utilizando esta brochita y difuminando ahí el pigmento ese negro, se me queda ahí plasmado el color. A esto es a lo que me refiero cuando les digo que si no la difuminan, inmediatamente se les va a quedar ahí marcado. Y pues si no es lo que deseas, pues no va a ser de tu agrado. Me voy a ir a esta brochita que utilicé para difuminar las otras sombras, para intentar integrarla. Y esto te va a crear un problema si tú no eres una gran experta en difuminar las sombritas. Ahora me voy a ir a Fancy, la sombrita esta que me gustó mucho. Y la voy a aplicar junto a esta sombra negra o casi casi así encima o pegada. Y me admira mucho que a pesar de que esta sombra es de una formulación brillante, se aplica muy bien con esta brochita que está seca. No la tuve ni siquiera que mojar. Ahora con mi brochita Yoshiki, esta puntiaguda, voy a tomar la sombra Aron, que es la sombra oscura azul. Y le voy a seguir aquí con el delineado y estoy haciendo un delineado tricolor. Y con esta sombra te vas a tener que ir con mucho cuidado porque esta sombra se espolvorea. Ahora me voy a ir a Seahorse, que es esta otra sombrita que está preciosa también. Y esa la voy a aplicar en el interior con esta misma brochita. Ahora con mi dedo me voy a aplicar Seahorse, aquí junto a esta, pero así muy, muy ligeramente, bien difuminada. Casi como no queriendo aplicar sombra. Y vean qué bonito luce ese color. Con la misma brocha Refrain número 13 me voy a aplicar Rose Gold aquí en el interior. Ahora me voy a aplicar foco con el dedo y nada más la voy a aplicar así por encima en lo que es el primer tercio de mi párpado y más concentrándola en el párpado móvil. Esta sombra requiere que se aplique con mucho cuidado o sobre un pegamento de micro diamantina porque está, está, pero pulverizada, pulverizada la micro diamantina. Es tan fina como de esas sombras que son así pulverizadas y que nada más ve que vuela la micro diamantina. Si se te va a espolvorear y después de aplicarla, si la estás aplicando con el dedo y no deseas que te vaya a migrar para tu rostro, para otros lados, te vas a tener que lavar las manos o limpiártelas bien, bien. Yo te recomiendo que te las laves porque se te queda pegada por todos lados y no dudes en aplicarte esta sombrita antes de aplicar la base del maquillaje porque entonces la vas a traer por todos lados. Digo, si no te importa, bueno, pues eso ya es a tu criterio. Tenemos aquí el trío de pestañas que está incluido también en esta colección, pero que lo puedes comprar también individualmente por un precio de 20 dólares. Ve que coqueto está el estuche en el que vienen estos tres pares de pestañas. Son tres diferentes pares de pestañas y Rosy las ha nombrado a cada una. Esta es A Little Something para cuando deseas nada más traer así como una coletita ahí para que te alargue los ojitos, para que te les dé un poquito de drama ahí en lo que es la B exterior del ojo. Esta siguiente es An Extra Moment para cuando quieres traer ahí, pero pestañas. No digamos que nada más A Little Something, cuando quieres traer pestañas. Y estas creo que se llaman Glam It Up para un look más glamoroso. Están lindas las tres. Yo francamente no creo que me vaya a poner estas del centro porque se me hacen muy largas para mi párpado ahí tan angosto que lo tengo. Estas pestañas apenas para unos párpados así, pues así como los de Rosy, así como los de Alex, mi hija, Princess, que tiene ese párpado, pero así con bastante espacio. No sé si ya te había mencionado que están hechas de imitación de mink, de faux mink, pero están muy suaves. Y bueno, pues me voy a poner estas A Little Something. Les vamos a poner pegamento y ahí nos las vamos a poner para ver cómo van a lucir con este maquillaje. ¿Qué les parecen? A mí me gusta cómo lucen. Me encanta el hecho de que están bien dimensionales. Apreciar cómo tienen todos esos cabellitos así bien, bien lindos. Se ven preciosas, se ven bien naturales. Me encantan. Yo quisiera, quisiera poderme aplicar también estas, pero ¿sabes qué? Estas me gustan más porque están bien tupiditas. Estas sí están muy largas, me van a llegar casi a la ceja porque yo tengo muy angosto mi párpado. Me gusta mucho también que está bien mate lo negro de la tira. No me gusta así cuando se ven así todas brillosas, así me ha pasado, pero mucho, mucho que me han gustado. Están lindas, muy ligeritas, muy flexibles, preciosas que lucen estas pestañas. Vamos a ver estos dos kits de labiales que también vienen incluidos en esta caja de PR y que también los puedes comprar individualmente. Ve que bien, vienen acomodados aquí en este segundo cajón. Este primero que te voy a presentar es The True Red Kit. El kit de labial rojo verdadero. Y hablemos de la presentación que me encanta también en este acabado metálico, en este color rosa dorado. El delineador es rojo, también tiene el nombre de mamá. El detalle de ponerle el color también aquí del delineador me gusta. Es muy cremoso, se aplica muy fácilmente, no te estira la piel al momento de aplicarlo. El color también lo veo un poco más claro que el labial. El labial viene en este formato de bullet, también muy bien decorado, igual que el delineador. Aquí en la parte de abajo viene el nombre del labial que es Emilia, el nombre de su mamá y eso se me hizo un detallazo. Y aquí los van a poder ver lado a lado lo que es el tono del labial y el tono del delineador. Son muy parecidos, pero al momento de aplicarlos no, sí varían, sí varían un poco los tonos. Mira, ahí lo puedes ver. Este es de un acabado satinado. Y cuando yo le vi este labial a Rosy, me encantó. Lo he visto en otras reseñas y me encantó, me encantó el color. Pero cuando yo me lo apliqué, como que no es el 100% de mi agrado el color. La formulación está excelente, cremosito. Obviamente no es a prueba de resistente. Es un labial que te va a traer los labios muy humectados, que te van a ver así hidratados también. Y aunque debe de ser de un subtono frío para que te resalte lo blanco de tus dientes, para que no se te vean amarillentos. Pero yo en mí me lo veo así como un rojo naranja. No lo veo así como luce en otras personas. Yo estaba en ansias por recibirlo, pero cuando me lo apliqué, así como que no me llenó del todo. Pero está muy bonito, muy bonita también la formulación y la del delineador. También, aquí tenemos el otro kit que incluye también un delineador, que es igual la presentación también. Pero este tiene un lip gloss o un brillo para los labios. Me encanta el detalle, mira del corazón. Ahí está lindo. Estas presentaciones me gustaron mucho. Es la misma fórmula. Yo me los apliqué ahí en mi mano para ver cómo lucían los colores. Y cuando me los tallé para removerlos así con la mano, así lo hago siempre cuando estoy probando un delineador. Para ver qué tan duradero va a ser. Noté que este se me difuminó más fácilmente que el rojo. Yo creo que el rojo por el pigmento pues se quedó ahí marcado. Y este es un color como un nude. Se aplica muy fácilmente este delineador. Se siente muy cremosito. Me gusta la formulación de este producto. Pero no me enloquece el color. Yo lo esperaba un poquito, un poquito más rosadito. Que tuviera un toque más de rosadito. Y este lo veo como muy café. Como que hasta tiende a verse en mí, en mí, un poquito como naranja. Yo pienso que es por mi tono de piel. Pero la formulación me gusta mucho. Independientemente de que no me gusta el color. Ya aplicándomelo con el gloss, sí me gustó como lucía. Pero yo pienso que es más por el gloss. Porque este gloss, déjame decirte, me encanta. De hecho, antes de mostrarte aquí el swatch, te voy a decir que lo estuve comparando con otros glosses que me encantan. Que me gustan muchísimo. Que se parecen mucho a este. Que tienen esa micro diamantina. Esa micro perla de diferentes colores que me fascina a mí. Como por ejemplo este de Smashbox. Este es en el color Practical Magic. Que tiene así la micro diamantina de distintos colores. También lo comparé con este de Anastasia Beverly Hills. Que creo que es Summer Vibes. Que me gusta también mucho. Ustedes saben que me lo aplico también mucho. Este otro es She's Expensive. Que es el gloss de Patrick Ta. Y también otro por ahí que tengo de Scott Barnes. De Scott Barnes también tiene uno que me gusta mucho. Y este es muy parecido con esa micro perla. Me encanta como huele. Porque huele como a fruta. El aplicador está súper flexible. Súper delgado. Que te apliques una fina capa de este gloss. Le da un brillo muy bonito a los labios. El color no me sigue gustando. Pero es el delineador. El gloss me ha encantado. Pero lo sigo viendo así como naranjita. Y más ahorita siento que choca mucho con el maquillaje que traigo de ojos. Porque como que esto es así de un subtono más cálido. Naranjita. Y el maquillaje de los ojos más neutral. Más frío. Pero bueno. Ese es mi gusto. En gustos se rompen géneros. Y bueno. Así termino con la presentación de todos estos productos. El espejito ya lo vieron ustedes. También está muy lindo. Muy coqueto. Muy cómodo. Ligerito. Les voy a presentar unas comparaciones de una sola sombra. Porque cuando yo vi esta sombrita azul por primera vez. Inmediatamente se me vino a la mente la sombra de la paleta subliminal. De Pat McGrath Labs por el color. Y mira. Aquí la tengo. Es esta sombra azul. Y no me podía quedar con las ganas de ponerlas ahí lado a lado. Más que todo por el color. O sea. Olvídense de la formulación. Porque son formulaciones diferentes. Pero las dos son muy bonitas. Esta de Rosy Beauty Creations. Y la de Pat McGrath. Y también la otra que les voy a mostrar. Ahora les voy a mostrar las de Rosy. La de Rosy. Perdón. Esta sombrita azul. Vean. El color es diferente. Por si tenían duda. Pat McGrath. Rosy. Y ahora les voy a mostrar esta otra sombrita. Que es de esta paleta de LA Girl Pro. Es la Artistry Palette. Que es una paleta de sombras que a mí me encanta. Les he presentado tres de este tipo. Y me han encantado. Y les he dicho que las formulaciones de estas paletas de sombras son excelentes. También a pesar de ser económicas. Y bueno. Aquí tenemos esta sombra que es la que más se le parece. Y ve. Es diferente también. Y te voy a decir ahorita que las tengo así lado a lado. Estas dos formulaciones son muy parecidas. Muy, muy parecidas. Cremosas. Altamente pigmentadas. Muy bonitas al aplicarse. A mantequilladas. Son diferentes estas formulaciones. Pero igual de bonitas están las pigmentaciones. Y cada una en su propia formulación también son muy bonitas. Y en cuestión de esta paleta. Pues que te la recomiendo por supuesto. Que te la recomiendo. Es una paleta de muy buena calidad. En cuestión de todo. Mira. De formulaciones. De pigmentación. De la historia de color. Es una paleta muy, muy versátil. Si deseas realizarte maquillajes neutrales. Cálidos. Vibrantes. Con brillo. Así como este. Que qué bárbaro. A mí me encanta. Me fascina el brillo de estas sombritas. Me enfadó un poquito. Que esas sombritas que tienen la micro diamantina. Tan fina. Tan bonita. Tan bonita. Pero tan fina. Que se espolvoree. Eso me enfadó. Perdón. Un poquito. Pero esto lo vemos en muchas, en muchas marcas. Marcas de alta gama. Marcas de marcas económicas. No nada más en estas sombritas. Y la otra cosita es que siento. Que hay que como regularle un poquito el tono ahí. A la pigmentación. A estas sombritas que pigmentan de más. Porque están muy cremositas. Y es por eso que el pigmento también se adhiere ahí a la piel. Y como que siento que eso. Hay que regularlo un poquito. Para poderlas manejar un poquito mejor. Pero recuerdan ustedes que esto pasaba al inicio. Con las sombras de Natasha Denona. Que estaban así muy cremosas. Y muy así. Muy pigmentadas. Que batallábamos para difuminarlas. Y bueno. Pues poco a poco también ella fue tweaking ahí. Como arreglándole. Ajustándole a la formulación. Pero estoy segura. Que les va a gustar mucho esta paleta de sombras. No me queda nada más que decir de nuevo. Felicitaciones para Rosy. Para Beauty Creations. En el lanzamiento de esta linda colección. De todos estos cosméticos. Estoy segura que vamos a seguir viendo cosas muy buenas. De Beauty Creations. Y también de mi paisana. Y de mi tocaya. También Rosy. Muchísimas gracias por su atención. Por haberse quedado aquí conmigo en esta larga presentación. Les agradezco su tiempo como siempre. Y espero verlos muy pronto también en el siguiente video. Besitos. Y hasta la próxima. Bye.